¿Qué le agarró a Feynman? ¿Qué se le agarró? Está bien, le preguntaron, pero con tanta hazaña con Jimena Varón. No me parece ni que cante mal. No, aparte no, eso te iba a decir, ni siquiera te puede no gustarte, pero vos la escuchás cantar y la verdad que no desafina, no es una cosa que... Ay, la verdad, mirá, me lastimó. No es el indión, pero tampoco es para matarla. No es Enrique Iglesias ni es el indión, estamos como en el medio. No, pero ¿sabes con ese problema, además? Por lo menos lo que yo siento, tampoco ella tiene esa pretensión. Ella se divierte, hace un producto que está buenísimo. Sí, pretensiones no tiene lo que hace, ¿verdad? Es fascinado, no, porque aparte no hace a pulmón. Es infantil. Buscan otro, digo, la verdad... Muy comercial, muy comercial. Hoy estoy muy lengua suelta. Me encanta. El día que vino a presentar, lo presentó este la tonta, lo presentó en Showmatch, que decíamos con alguien que tenía al lado en el jurado, que había venido disfrazada de Floricienta. Una Pampita, que no me venía saliendo de la vida. No, yo no dije quién, alguien que tenía ahí al lado. ¿Cómo le gusta la pavada, Pampu? Y la verdad, el tema no lo entendíamos y después fue un hit. El problema es, ella arrancó muy tarde, muy tranqui, muy humilde. Salió con ese tema y... Con él quedaba bien la pavada. Y la pegó, pero la pegó y después de ese éxito, porque la verdad que la pegó con el tema, tampoco se subió y dijo, bueno, ahora sí, ¿eh? Ahora que soy Celine Dion. No, 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 no se subió como cantante porque no tiene mérito todavía. Como cantante no ha pasado nada, no es una exitosa ni nada por el estilo. Sí tiene mucha repercusión en las redes, pero no te llena a 10 teatros. No, ya sabemos que no. No, recordamos que tuvo que suspender algunos shows. El éxito, no, no, yo le doy todo el tiempo que quiero, tengo 30 años más, pero digo, una cosa es lo mediático y otra es Lali. A ver, Lali, sí, es una exitosa que rompe todo, me rata llena. Recordemos que hace poco estuvimos hablando en el programa que ella tuvo que suspender shows en el interior porque... Sí, porque no iba nadie, porque no vendía, porque no vendía. Ahora, cuando dice usted, me viene a preguntar cosas feas a los eventos. ¿Y qué querés que te pregunte? Que no la reproduzca, Martín. A ver, vino acá a mendigar cuando estábamos en lo de Mariana, tienen los tapes, si quieren verlos, por el... ¿Cómo se llama? La separación de Osvaldo. Por Daniel Osvaldo. Y vino y contó las peores cosas. Sí, tremendo. No, a Jimena... Hago homenaje a mi compañera, saquémonos las caretas. Cuando te sirve lo mediático, venís y tirás mierda para todos lados y después cuando te vas a preguntar la estupidez... A Jimena Barón le encanta ser mediática, le encanta que le vayan a preguntar lo que sea y le gusta responder de esta manera. Igual la tele está contradictoria, Ángel. Es, es... Bueno, como... Me gusta. Por eso nunca va a ser la ley exposta, porque la ley es más rica. La tele está como contradictoria, sí. Sí, sí, ayer hablamos. Vos programas que están haciendo espectáculos y dicen ¡Ay, por favor! ¿Cómo pueden hablar? ¡La vida privada de los... ¡Ay, por favor! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Se sentó a contar cómo le pegaba el otro y que le había sacado los colchones, los sillones y el auto, porque lo contó ella, porque nosotros no somos detectives privados que vivimos adentro. Obvio. Ella contó barbaridades. Andaba pedigando sillones de canje después. Colgaba de Wanda. Bueno, cosas que pasan y después se olvidan. Vamos a otro tema. Alguien que se hace...